A mí me ha caso que con eso de los nombres reales te entiendo bien. Déjamelo ahí. Yo el problema que tengo que me parezco a tantas de aquí. Que me han confundido dos o tres veces. Eso te iba a decir yo. Tú lo tienes fácil. Yo soy un poco más difícil. Yo no sé por qué venía al establo. Si de donde iba era donde los telegramas. Pero bueno. Por pasear. Un poco, sí, en verdad. Pues vamos a ver. Le voy a mandar un telegrama a este hombre. Hostia, claro. Mierda, si no sabe leer. Me cago en la puta. A quién coño le puedo mandar un telegrama. Porque en Blackwater no lo habéis visto, ¿verdad? No. Y yo me he recorrido casi todo el pueblo buscando cuando me largamos. Vale, a ver. En Blackwater no está. Han dicho... Pero ha dicho que estaría en Blackwater. A mí me ha dicho que si no estaban los ferrocarriles de Valentine. Estaban los ferrocarriles de aquí. Pues yo no lo veo. Con lo cual. Vamos a... Yo qué sé. Voy a mirar el de Val en tempos. Y claro, ponte tú a buscar a Rascabuches, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? El Cacharrado o algo así se llamaba, ¿no? ¿El qué? El tío este. Rascabuches. Rascabuches. Los Cacharrados, decía yo. Escuchadme que a Rascabuches se le quiere mucho, ¿eh? Tener cuidado. Sí, sí. Bueno, no me acordaba el nombre. Sí, sí, sí. No, no. Yo aviso, por si acaso. Va a ser una confusión así un poco fea de repente. Bueno, pues vamos a buscarlo por ahí. Sí, yo por lo pronto lo que voy a hacer es dar una última vuelta por Blackwater y si no lo veo ir a Valentine, ¿no? A ver, a una mala nos podemos acercar nosotros allí a Valentine y para ir adelante en la arena. Sí, 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 sí. Hacerlo. Sí, si por algún casual lo veis, mandarme un telegrama, pues, ¿vale? Ok. Venga. Si tú lo encuentras, no lo mandas también. Sí, no, claro. Sí, al final los dos vamos a ir prácticamente a la mierda esta de telegramas porque es el mismo sitio de los trenes, con lo cual. Venga, vamos para allá. Venga, suerte. 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 ¡Suscríbete! 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 ... Buenas. Llévalo. Sabe como se encuentra Fin? Vente. Vale. En fin, te llamo Bueno, ¿eh? ¿No interrumpo nada? ¿O sí? No, de hecho, de hecho, tengo que hablar contigo ¿Y yo contigo? En primer lugar, tenemos buenas noticias Dime que habéis encontrado ese hijo de puta Está con esta gente Chalocos amarillos, ¿verdad? Sí, el caballo es el mismo que... ¡Lo sabía! Vale, pues entonces sí que tenemos que hablar ¿Lo malo? ¿Lo malo? ¿Cómo? Mijame No, sí, os veo a todos No, ya, pues me han dicho que me he pegado un caso en el corazón Creo que es que todo lo que estamos ahí yo es el menos afectado Técnicamente, sí Entonces me estás diciendo que el hijo de puta que hizo eso esta tarde estaba en ese atraco Diga, es mujer ¿Cómo? Mujer Quien llevaba las riandas de ese caballo es una mujer Una mujer Pero, ¿quién no te dice que se ha entrado en el caballo? Pero, bueno, digámoslo así, ese grupo tiene que ver Chalocos amarillos Eso es lo que tenía que saber Y otra cosa Dime Bueno, generalmente pregunto ¿Alguien se fijó si no estaban huyendo hacia una dirección? Se fue en la dirección continuando lo que viene siendo las vías del tren Al contrario ¿Y sabéis a dónde van? Yo sí que me fijé que cuando estaban huyendo un caballo se fue hacia la izquierda y los demás se fueron todos hacia la derecha O sea, seguramente el del último hacia la izquierda Se separó uno del grupo Claro, es una táctica usada por bandidos, te lo digo yo Para evitar que el premio gordo sea el culpable de descubrir su escondijo Los otros sigan directamente al escondijo Técnicamente, si fueron hacia la izquierda y el otro fue hacia la derecha No, fue al revés Es verdad Iba solo a la izquierda Pero bueno, tenemos la sospecha y como tú dijiste Los demás fueron a la izquierda Sí o sí Fueron a su campamento De alguna manera Sabía que iban a ir por ahí porque ya me los volía de antes Un puente de madera es eficiente para atacar Pero fuimos muy rápido Y voy a decir una cosa buena Pues una vez Aguantamos Aguantamos esta vez la embajada A ver Sí, mis cuentas no han, creo que abatimos a dos o tres ¿Sabéis cuántos eran? En teoría eran seis Yo vi los cuatro que estaban huyendo más otros Que estaban esperando Vi que cuando llegamos al puente abatieron a uno Luego otro, no sé dónde, pero también lo había abatido Y yo abatí a uno Yo abatí mi caballo La chica escapó Me encontré con otro que es el charlatán este En el alto Que no se cabía ni la boca Y bueno Lo que recuerdo me dijo Muy bien Y bueno Ahí Ya, nada Clínica Unos de ellos dejó atrás este caballo Y de hecho ese caballo lo voló bien para Antoine Sí Al igual que unos cuantos caballos Al igual que otro caballo del que llegaban De hecho el rojo no fue el otro De hecho cuando me enfadé con ellos Y les dije que estábamos sabiendo Cómo Donde van y no sé qué Se pusieron muy nerviosos Cosa que funcionó al inicio Se descoordinó mucho al inicio Como pasó en Sandénis No les gusta nuestra baja presión Tenemos que seguir haciendo eso Seguido Muy seguido Hasta que no puedan más Problema Se creen que No sabemos Pero sabemos Bueno Además Los otros Vacilaron Durante nuestra Pero bueno A ver Gracias Este caballo Estaba entre los perseguidos Sí Te digo Estaba ya Ya lo tenían preparado Se subieron Me dejaron el caballo Y bueno Ya adiviné Me entré en cole Pero me controlo Dije no Pero aquí están los compañeros Y bueno El enemigo Claro Cuando vi el caballo huir Hacia la derecha Y lo escuché Porque estaba gritando Así que No me destrozamos Bueno Le abatí el caballo Y sí Era rápido Pero no aguanta Dos disparos De El Por ejemplo Bueno Solamente Se recibió daño De los demás Pero Digámoslo 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 Que llevaba munición Extra La misma Que usamos nosotros La rápida Sí Pero Se notaba Que no estaban Acostumbrados A usar Ayúdame Armas largas No están acostumbrados No tienen experiencia Fallan mucho A duales Tienen mucha experiencia Pero Armas largas No Me fijé Durante Cuando me atacaron Dos a la vez No Atinaban Ni uno Ni uno Ineptos Se nota Que los tuvieron Hace poco Así que No estarán Experimentados Nosotros En cambio Sí Y bueno No nos desmoralicemos Capturamos a uno Con eso Significa Que son débiles En cierta medida Si les desconcentramos El plan Aunque les vaya bien De inicio Estaban bastante nerviosos Por lo que Si sigamos así Presionándonos Es cuestión de tiempo Que se desgasten Y pierden Aparte Toda la información Nos ha venido bien Hasta el día de hoy Sabemos que Van a huir siempre Para allá No les queda Otra Podemos encerrarlos Pero necesitamos estudiar Bien el mapa Y la zona Pero bueno Primero Lo primero Recuperarse Y lo segundo Seguir vivo No queda Otra Ay Dios Vale Aquí tienes Ah Y presumían Con armas largas Todos usaban Ley identificado ¿Cómo se llama? Fijo que mintió Pero bueno No, no 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 ha venido Se ha hecho La documentación Del antebío Vale Vale Que aún así Toma en cuenta Que ¿Te viste algún problema Para llegar aquí? Juan Gonzalo Te llama Ahora Pondré la identificación Como por esto Perdón ¿Te viste algún problema Para traerlo aquí? Pues quitando Los tiros Que me intentaron dar Cuando salí de allí Un poco más El hecho de retener Lo somos posible Pero bueno El hecho de que Llegaran a uno Pues hicieron que Centraran el fuego Bueno Eh O sea Ahora antes que La información Habéis compartido Aunque esté débil No significa Que mi cabeza No deje trabajar Eh A ver Sabemos Que van a seguir Haciendo Estos temas De atacarnos Con boscada Sin pasar Sabemos que no les gusta Que les ponen Bajo presión Así que Hay que seguir así Hasta que Bueno Hasta que ya no funcionen Que técnicamente O les atropeamos A todos Mejor dicho Desarticular Toda la banda Y por último Y no menos importante Tenemos la pista Definitiva De que El culpable De lo que pasó Esta mañana Está con este grupo Y nos da Más motivos De tener que Por ellos Si o sea No queda O sea Corre la vida De varias personas Y es nuestra responsabilidad Y bla 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 Tema de Ciudadanía Pero bueno Eh No me gusta Así que Lo sé Pero bueno Lo que me decían Ya se Justamente Hasta Henry Sospechaba Si no De hecho Venía para decir Que Muy posiblemente Eran los chalecos Amarillos Por Bueno Ya Ciertas informaciones Que me han llegado Si No Como te pasa Como a mí Tecnicamente Pero bueno Tenemos Suficiente pruebas De que Estos Han estado Haciendo La misma operación Constantemente Y esta vez Han probado Un ban Y han usado Como era ¿Sabéis cuántos Rehenes? Dos Pillaron Justamente dos Los demás Habían salido Desfavoridos Si no La gran mayoría De gente Estaba en mi establo En ese momento Bueno Literalmente Encerré Encerré Como a tres o cuatro Personas En el establo Bueno Lo que digo Eran los dos empleados Del banco Tampoco no era Tanto problema Para nosotros Ah Entiendo Que fue Usaron Explosivos ¿No? Sí Por el humo Que vi Sí Sí Por lo que Escuché Ya te digo yo Que dinamita Fue Vale Todos sabemos Que lo han sacado De donde pensamos Sí No hace falta decirlo Así que Solo queda una cosa Tomás Fuiste tú Quien sugirió Una agredada ¿No? Tomás Ahora mismo No está Hazlo un momento Ay perdona Marshall A ver Estar está Solo que está pensativo El pobre Sí Sí No No Como me pasa No está en sus cabales Me refiero Pues Ah Marshall El arma No tiene registro De nadie Ya está puesta En incautación No tiene dueña Parece ser que la compraron Así Solamente De donde pensamos Pero bueno Primero la opinión Pero aún así Está incautada Ya Y el hombre este Ha sido registrado Así que Mejor para nosotros Ahora hablamos Acerca de lo de La emboscada O el registro Mejor dicho ¿Qué queréis hacer Al local Cuando vuelva Tomás? Tendremos que empezar A solicitar Un permiso De heredada Obviamente Del gobierno Sí Pero vamos a esperar Por un momento Sí No Por eso Quiero esperar por él Pero bueno Mientras tanto Tú Estás bien ¿No? Sí 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 Está bien Solo algo Algo cansado Porque bueno Dejémoslo en que Llevamos mucho tiempo Preguntando Y por lo visto Pregunta a la gente Correcta Momento correcto Situación correcta Tienes la respuesta Ajá ¿Puedo hacerle una petición? Eh... Claro Bueno Bueno Si puede sentarse Descansar un poco Aunque sean cinco minutos Sí Mira Por primera vez Te lo tengo que pedir Hasta ya Sí Ay vale Me ganáis Por una vez Sí me ganaron Pero vosotros Me ganáis Es portugués ¿Qué es el empate? Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Ah A ver Tomás Estaban hablando Nada Sugiestes tú Entre vier y hoy Si no me acuerdo bien Ya que estoy desolimpado Un poco De la redada Vale ¿Qué pruebas tenéis Para la redada A Nesbord? Entre Bueno Tendríamos que meter En el informe Que puse Pero lo añadiré Ahora cuando pueda Pero bueno Entre el informe Que creo que habéis leído Del grupo este Parece ser Que el uso De dinamita Pudo haber sido Robado De Anesburg Por un pudiante Efectivamente Pero hay pistas De que entre Las pruebas De Liam De que ha visto Actividad sospechosa En cuanto ven Un mínimo Serip ahí Y sobre todo Están preguntando Insistentemente Por qué están Viendo Un campamento No muy conocido Al norte de Anesburg Bien organizado Para tener Un grupo De ese tipo Con el número Que tiene Claro Y sobre todo Las sospechas Y actitudes Que tienen Los mineros Con la gente Y la armería Que nunca No hay que Que abre Pero está En funcionamiento Y no venden Nada Ni compran Nada Bueno Como sabéis El informe Solo tenéis Que presentar A John Si yo no Os lo acepta Bien Si no Os lo acepta Lo siento mucho Pero para atrás Necesitamos Necesitamos Más pruebas He hablado Yo con los Hermanos De la mina Han dicho Que esa Esa armería Si se ha dado A uso Pero en ningún Momento Se ha informado De que estuviese Abierta Incluso Que tuviese Un dueño Ha visto Gente vestida Completamente De negro Terri salir Por armas Vaya ¿Y quién te lo dijo De los hermanos ¿Cuál? A ver Te digo Uno es más good Y alto ¿Vale?